¿Se acuerdan de la pieza que imprimí para poder sujetar la cámara a la montura del telescopio? Pues, cuando estaba preparando la otra montura y al lidiar con la pieza que rompí, tuve la idea clara de cómo poder motorizar la declinación. Esta idea ya la estaba visualizando hace un rato, pero no terminaba de aclararse. Si lo recuerdan, en algunos de los anteriores videos estaba mencionando cómo tenía alguna idea medio loca y medio rara de cómo poder motorizar la declinación. Quería, de alguna manera, poder adaptar una corona y un tornillo de sin fin justo con el mismo juego de correas y poleas con el que controlo el motor de ascensión recta conseguir controlar el otro eje. Entonces, imaginaba algunas piezas impresas en 3D que podía colocar entre la pieza que sujeta el telescopio y toda la montura e inventarme alguna manera de poder sujetar el motor en alguno de esos sectores. Imaginariamente, movía y acomodaba las piezas solamente para concluir que terminaría complicando todo el aparato. A ver, les explico. La idea era poder agarrar todo este sistema de las poleas, la correa y el motor y tratar de trasladarlo a la parte de acá. Había que adaptar una corona, un tornillo sin fin, tratando de sacar esta pieza de acá. Por lo tanto, todo tenía que levantarse. Eso era un problema. También tendríamos que acomodar el motor. Y estábamos tratando de ver una manera de colocar el motor en esta posición. En esta posición. O de algún modo. Eso implica que el tornillo que sujeta esta pieza tendría que ser más grande. Por lo tanto, no hay espacio para colocar una corona entre esta pieza y esta. La inspiración llega cuando estamos mirando la pieza que habíamos fabricado para sostener la cámara. ¿Qué pasa si en vez de sacar toda la pieza que sostiene el telescopio, simplemente montamos una pieza intermedia? ¿Y qué pasa si de acá mismo sacamos el soporte para acomodar un motor acá? Con el motor ahí, podríamos modificar esta pieza para colocar ahí la corona. Y ya después, una pieza que ajuste al telescopio. Este es el primero de los diseños que logré imprimir. Como ven, simplemente he juntado los conceptos de la pieza con la que motoricé la ascensión recta y el soporte para la cámara. Simplemente las uní. Esta primera iteración en el diseño tiene unos cuantos errores. Este es uno de esos, por ejemplo. Además de los simples errores de impresión. Entonces, después de un par de iteraciones y más errores de impresión, ya tengo acá una de las piezas montadas. Esta es una de las últimas iteraciones. Y ya está montada. Como ven, he tenido que canibalizar la otra montura para poder completar este mecanismo. Además de la pieza sobre la que estamos montando todas las otras piezas, valga la redundancia, le he agregado un tesador, una pequeña L, para precisamente colocar el tornillo sin fin. Y esta pieza donde se va a ajustar el telescopio. Como ven, es exactamente el mismo mecanismo que utilizo para la ascensión recta. Vamos a probarlo. Bueno, montado el mecanismo queda algo así. Ya está sobre la montura y con el telescopio colocado. Como ven, este sistema de palias es exactamente el mismo que utilizamos en la ascensión recta. Y por ahora estoy controlando el motor con la misma electrónica que controlo el motor de ascensión recta. De manera provisional. Ahora, el diseño tiene unas cuantas fallas. La pieza sobre la que se sostiene el telescopio, debería tratar de mejorarlo un poco más. Y esta L no ajusta lo suficientemente bien. Cosa que el tornillo sin fin tampoco ajusta a la corona. Entonces, eso debo redibujarlo. Con el mecanismo ya montado y probado, notamos un movimiento suave y continuo. Por cierto, esto está grabado con la cámara rápida del iPhone. No es que se mueva así de rápido, ya que está con las velocidades con las que programamos la ascensión recta. Si han llegado hasta este punto, supongo que habrán notado algunos de los cambios. Les cuento. Esta es la velocidad real a la que está trabajando. Como ven, esta pieza va a ser la E reimpreso. Al igual que la manera en la que ajusta el tornillo. De este modo es mucho más firme y ajusta de mejor manera. Si bien esta no es una de las mejores impresiones que he hecho, pues verán ha salido con muchos errores de impresión, muchas fallas. Irónicamente, es la pieza que mejor funciona. Ya más adelante la voy a reemplazar por una bien impresa. Vamos a aprovechar el Arduino Nano que se hace cargo de la comunicación. Como solo vamos a mover la declinación al momento de apuntar, vamos a utilizar los pines digitales disponibles para la señal de dirección y la de pasos. Concretamente los pines 5 y 6. Y una placa de expansión para los controladores de motor de paso y el viejo y confiable driver 8825. En cuanto a la programación, al sketch que teníamos del intervalómetro, le vamos a agregar unas cuantas líneas de código. De nuevo, incluyendo la librería Asset Stepper. Y a partir de ahí, casi es copiar las líneas de código que teníamos en el otro Arduino. Vamos a configurar pines, establecer direcciones y establecer velocidades. Vamos a hacernos una función Control Deck, en la cual preguntaremos si los botones de izquierda y derecha del gamepad de la app de Double están siendo presionados. Y dependiendo a ello, el motor tendrá la velocidad positiva o negativa. Es lo mismo que en el otro caso. Si digamos, se aprieta el botón de izquierda, el motor va a funcionar con cierta velocidad. Si se aprieta el botón de derecha, el motor va a funcionar con esa misma velocidad, pero en sentido opuesto. Ahora, en el loop, para llamar a la función, también vamos a preguntar si es que uno de los dos botones, izquierda o derecha, han sido presionados. Porque de otro modo, al soltar el botón, el motor continuaría en movimiento. Por ahora, no es necesario hacer un cálculo con los pasos del motor, ya que somos nosotros a la hora de apuntar los que ordenamos al motor cuánto éste se deberá mover. Cuando se vaya a comunicar con la computadora, sí habrá que tomar en cuenta la relación de la corona y los micropasos que estemos utilizando. Y ya, después de haber corregido el código y haber cargado el programa al Arduino, tenemos a la montura funcionando de esta manera. Por fin hemos conseguido el tan preciado control electrónico en los dos ejes. Bueno, aún habiendo logrado el objetivo de controlar la declinación, y ahora que está funcionando bien, no estoy quedando del todo conforme. Verán, parte del propósito de estos diseños es hacer que estas monturas básicas ganen la capacidad go-to de una forma barata y accesible para quienes tienen este tipo de equipos. Cosa que con unas pocas piezas y con la ayuda de una impresora en 3D, puedan encontrar los objetos que quieran en el cielo y poder trackearlos. Digamos que para el trackeo no hay mayores complicaciones, ya que solo se mueve el eje de ascensión recta, y eso es en realidad lo que hemos estado haciendo desde el principio. Ahora, en cuanto a la electrónica, nos basta con poder implementar un ESP con ONSTEP para comunicar la montura con la computadora, y algún software de astronomía, que por cierto tiene que ser en realidad lo siguiente que vayamos a hacer. Pero en cuanto a mecánica, lo que me tiene disconforme es haber logrado el control electrónico de la declinación, gracias a que hemos canibalizado la otra montura. Verán, no soy muy partidario de imprimir piezas como la corona y el tornillo, sin embargo, si tienen la oportunidad de hacerlo, no hay mucho que poder considerar, salvo por supuesto la relación que hay entre ambos, pero eso se considera siempre. Y como la declinación en realidad solamente se utiliza para apuntar, se puede imprimir un tornillo y una corona específicos, sin importar mucho. Por lo demás, como siempre, todas las piezas que les he mostrado acá van a estar disponibles en Thinkiverse. Una cosa que he notado es que entre montura y montura, por muy iguales que parezcan, de fabricante a fabricante, varían algunos cuantos milímetros. Entonces, por favor, siéntense libres de poder modificar los STLs que voy a subir. Lamento no poder subir un STL de una corona y un tornillo. Creo que terminaría dibujando nada más la propia corona y tornillo que estoy utilizando, pero como les digo, pueden utilizar una específica que vayan a encontrar, supongo. Esto no va a funcionar. Y sí, 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 también me corté el pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!